Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Siete de la noche, con dos minutos mal auditorio, seguimos en la tercera emisión de los noticieristas. Ahora ya en la mesa de análisis, agradeciendo por supuesto que sigan en contacto con nosotros, hoy 3 de abril del año 2023. Le reitero el saludo, José Luis Pérez, en nombre del director titular de este espacio, Luis Alberto Díaz, esperando que tenga usted ya una excelente noche, en este inicio de semana mayor. Y por supuesto, tenemos como todos los días, con nosotros aquí, a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa, qué gusto saludarte, José Luis. Muy buenas noches, Milton Rojo. Muy, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches al auditorio. A ver, Cabrera, con nosotros en esta noche. Por supuesto, agradecemos a todos ustedes que han estado en contacto con nosotros desde el inicio de esta tercera emisión, a las seis de la tarde. Hoy hay muchas situaciones que platicar, y bueno, también, pues hablar sobre la respuesta que hoy el senador republicano, Lindsay Graham, le hizo al presidente López Obrador respecto a estos temas que señalaba en su conferencia mañanera el mandatario sobre el tema del control de las organizaciones criminales en diversas zonas del país y el tema del tráfico de fentanilo. El día de hoy, bueno, pues el senador habló, pues también mantuvo este debate después de lo que comentó el presidente y se dedicó a responder una serie de preguntas formuladas por el mismo López Obrador en la mañanera. Hay que señalar lo que esto fue a través de su cuenta de Twitter, en la que se encargó de subrayar su punto de vista sobre la violencia y el narco del país. E incluso, pues mostró un mapa con los focos rojos para sus ciudadanos. Al respecto, aseguró que están dispuestos a hacer lo que sea para evitar que los cárteles se venenen a la sociedad estadounidense con drogas sintéticas como el fentanilo. Dijo, quiero que trabajemos juntos, pero también estoy preparado para hacer lo que sea necesario para evitar la muerte de decenas de miles de estadounidenses de los cárteles mexicanos de la droga que vierten fentanilo a través de nuestra frontera sur. En una imagen de la República Mexicana que mostró este senador, justificó la peligrosidad de diferentes entidades del país con un nivel máximo de alerta de viaje para los ciudadanos estadounidenses. También, en cuanto a programas realizados por López Obrador en su conferencia de prensa, el señalador de Estados Unidos dijo que sí hay consumo de fentanilo en territorio estadounidense, aunque señaló directamente a los cárteles de la droga que lo producen en México y lo distribuyen con ayuda de otras personas en Estados Unidos, dice. Quiero trabajar con ustedes como lo hicimos en Colombia, lidiando con su problema de cocaína. Quiero trabajar para cerrar esos laboratorios, pero no estás ayudando, así le dijo el senador. Y también afirmó que si México no cambia su política contra las drogas, tendrán que recurrir a acciones que no quieren que se realicen, pero que el gobierno estadounidense debe de hacer. Otro de los cuestionamientos de López Obrador se refirió al problema de las armas en el país, a lo que Graham respondió, que se necesita un permiso para su adquisición. En el tema de los jóvenes, el funcionario de Estados Unidos aseguró que se destinan millones de dólares para su educación y que no caigan en las drogas y el fentanilo, aunque obviamente son muchos los temas que hoy abordó el senador. ¿Cuáles habían sido las preguntas formuladas por López Obrador? Una, que si hay consumo de fentanilo en Estados Unidos, ¿quién se dedica a distribuirlo? ¿Quién le distribuye en el fentanilo? ¿Se puede comprar un arma de alto poder en Estados Unidos y qué programas tienen de apoyo a los jóvenes? Bueno, pues todo esto lo respondió el senador el día de hoy. Y la verdad, pues es que es un tema que se mantiene en el debate público, pero que desgraciadamente, pues ni las autoridades en México ni las autoridades de Estados Unidos le entran realmente como debe de ser a esta circunstancia. Porque es cierto, hay un tema de producción y de venta, obviamente, y de traslado para allá, pero también hay un tema muy importante de consumo, y de repente, como un círculo, la llegada de armas y la llegada, obviamente, de otras circunstancias ahí, Javier. Sí, mire, este es un tema que ha ido subiendo de tono en las últimas semanas, sobre todo porque ya hay voces de autoridades norteamericanas que han hecho cuestionamientos nuevamente, y luego nuevamente, porque esto continuamente en cada sexenio es uno de los temas más torales que se toca entre esta relación bilateral, este y el tema económico, el tema de los migrantes que también se ha ido recrudeciendo en este sexenio, y bueno, todos estos cuestionamientos que se han hecho hoy, con el tema sobre todo del fentanilo, es una droga bastante peligrosa que ya se ha estado estableciendo, y ha dejado un gran número de muertos en Estados Unidos. Se habla más de 100 mil personas muertas, pero el mayor problema que están enfrentando en los Estados Unidos es que el consumo les está mermando la capacidad laboral, y también causando problemas económicos, porque ayer estaban dadas unas estadísticas sobre el número de personas que han ido a solicitar ayuda médica en Estados Unidos, y solamente se dice que un 13% alcanzan a ser rescatados con tratamientos médicos, que son sumamente caros en los Estados Unidos, y todas las empresas que tienen las aseguranzas de cuestiones de salud ya han estado cuestionando al gobierno norteamericano de que están gastando miles de millones de dólares en darle tratamiento a sus clientes sobre este tema del fentanilo, y están obligando a Estados Unidos que asuma acciones mucho más drásticas. Hay que recordar que se volvió a tocar el tema de declarar como terroristas a las bandas narcotraficantes mexicanas para que esto permita a Estados Unidos una intromisión al territorio nacional ya más abiertamente. El presidente de la República ha dicho que no va a permitir bajo ninguna circunstancia que autoridades norteamericanas entren al territorio mexicano a hacer labores de policías y de persecución de los presuntos delincuentes. Y es cierto, tienen razón ambas tantos países. En México se procesa fentanilo con sustancias químicas y mezclas que traen de China. ¿Por dónde entran? Por los puertos. Normalmente se dice que por el puerto de Manzanillo. Se conoce muy bien la ruta y la pregunta es ¿por qué no actúan ahí? Se procesa quién la cruza a Estados Unidos, cómo cruza a Estados Unidos con todos los controles que se presume tienen en sus fronteras, cómo se distribuyen dentro del territorio norteamericano, quién la vende, quién lo cobra, cómo se limpia ese dinero que se adquiere a través de las drogas, y luego cómo se entró, quién compra las armas en los Estados Unidos, se supone que sin registro, y cómo cruzan el territorio mexicano. De ambas fronteras hay responsables, sin duda, pero es un tema que ha ido subiendo de tono y que México pudiera sufrir otro tipo de consecuencias si el gobierno norteamericano busca otras alternativas de cómo obligar a México para que su combate sea mucho más fuerte. A pesar de que se han hecho muchas acciones, pero se ubica sobre todo a Sinaloa y al estado de Michoacuán como las zonas más peligrosas donde se produce esta droga. Y es que, obviamente, es innegable el alto consumo de droga en Estados Unidos, no solamente ahora, sino de muchísimas décadas, pero la cuestión es lo que está implicando el fentanilo. O sea, antes hablábamos de temas como marihuana, drogas que se utilizan allá de una manera, hace muchos años como heroína y demás, el tema de la cocaína que de repente también salió, descontroló un poco el tema allá en Estados Unidos, y que por eso de repente entraron al tema de tratar de hacer algo, pero el fentanilo está matando a muchos. Por no tener un control de cómo saber de cómo se usa el tema de la droga, que no debería de ser así, desgraciadamente, pero estamos sabiendo que es una droga bastante dañina y que de repente ya el gobierno está viendo que está saliendo de control esa circunstancia y es por ello que tienen que, a pesar de que haya consumo de otras drogas, tienen que poner un control sobre esta en particular. Sí, sobre todo porque tiene consecuencias fatales en algunos consumidores, pero si no daños prácticamente irreversibles. Y lo que estamos viendo es que muchas ciudades de Estados Unidos se están convirtiendo en espacios fantasmas. Vemos cómo diamulan por las calles estas personas que consumen este tipo de drogas con graves problemas de salud, que pierden movilidad, pierden toda capacidad para poder trabajar. Entonces es un problema que le está golpeando la economía norteamericana, incluso hay muchas tesis que se dice que pudiera ser una estrategia china para ir minando a Estados Unidos como potencia. Es una presunción, porque la mayoría de los precursores de allá vienen. Pero la pregunta es si todo el mundo sabe de dónde viene, cómo se introduce a México, cómo se introduce ya a Comodoro a Estados Unidos, ¿por qué no se actúan todos los países en este combate? Milton. Bueno, precisar dos cosas, le hemos platicado, la parte del consumo de la cocaína vulneraba el tejido social, las familias, toda la parte de las adicciones. El fentanilo vulnera el tejido del capital, o sea, la producción, la clase trabajadora, o las personas que trabajan. O sea, si tú eras adicto a la cocaína, digo, podías ir a trabajar al otro día, o digo, llevabas la adicción y todo, pero el fentanilo no. O sea, el que cae en el fentanilo ya, o sea, se fue. Entonces, que vulneras el proceso de producción, distribución y cambio, si eres parte, si eres trabajador del proceso de producción, de la logística, la distribución, o la venta de mercancías en el proceso capitalista de Estados Unidos, y caes en eso, y estás, y eres un obrero especializado, o eres un trabajador especializado, pierdes, porque te vas, o sea, te separan del trabajo, y de aquí a que vuelven a especializar a alguien, pues pierden las empresas. Entonces, lo que bien comentaba Javier, o sea, vulneras también el sistema de salud pública. ¿Por qué? Porque tales o cual, ya es, si para una enfermedad normal, el seguro, para que te paguen en Estados Unidos, o sea, le batallas, ahora imagínate por una cuestión de este tipo. Entonces, el senador Graham, voy a explicar quién es, él es senador por Carolina del Sur desde el 2002, y es uno de, y es el legislador que más veces se ha reelegido históricamente en ese estado. Entonces, ¿quién fue él? Él es hijo de unos restauranteros que también tenían un billar, o sea, que podrá imaginarse uno que es medio vago, el viejón, pues. Entonces, aparte, este, él fue el abogado a mediados de los ochenta en la administración Reagan con, de las fuerzas armadas, o sea, no estás hablando, estás hablando de alguien formado en las fuerzas armadas que aparte, creo él estuvo en el estado mayor, no fue el que fue estado mayor, pero estuvo en el estado mayor de la guerra del Golfo. O sea, estás hablando de un senador que fue parte fundamental de las fuerzas armadas que ha estado en la Guardia Nacional Americana y en las reservas del ejército de Estados Unidos, o sea, es alguien que sabe del tema y es de los senadores que tiene la fama de que si le cae algún asunto, él rápido lo resuelve o busca la manera de resolver. Entonces, ¿qué hace ahorita? Le responde al presidente López Obrador y le saca el mapa y dice, a ver, aquí es donde no puedes viajar. Le dice, Donald Travel, las zonas rojas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, donde tienes que tener cierta precaución, Baja Sur y parte del, una parte del sureste, una parte nada más. Reconsiderar viajar, dice él, Chihuahua, Baja California, Sonora, Durango, toda esa parte y hay otras partes que ahí él va comentando. En la parte de las muertes del fentanilo, Javier, yo también tenía el dato de los 100 mil porque ese es el dato que se ha manejado. Graham saca, 2021, 71,238 muertes relacionadas con fentanilo, nada más del 2021. Del 2020, 57,834. Del 2019, 36,359, entonces, te vas al 2014 y vas casi a 220, más de 220 mil muertes relacionadas con fentanilo. En la incautación, en el 2023, llevan 11 mil libras de fentanilo incautadas y te dice, Graham, 11 mil libras de fentanilo es suficiente para matar a 2.5 billones de personas. Entonces, estás imaginando lo potente que es la droga, lo que comentabas, hace, perdón, hace unos mes, mes y medio, detuvieron a uno de los químicos que es hindú, que le llaman el Breaking Bad hindú porque hizo una droga tan potente que podía matar. Entonces, los servicios de inteligencia americanos dijeron, dieron con él, dijeron, puede ser un acto de sabotaje este tema. ¿Por qué? Porque está vulnerando la seguridad y la integridad física de los ciudadanos. Entonces, hay también esa teoría de que los chinos, como los precursores, efectivamente, son chinos. Pero obviamente, digo, los laboratorios, aunque decía el presidente que no se hacía fentanilo aquí y todo, pues, digo, las notas de laboratorios como que más o menos le contradicen un poco. O sea, volvemos a lo mismo, discurso, realidad, palabras y leer la realidad. Entonces, cada vez más en este tema al presidente como que se le va zafando la madeja de las cosas. Entonces, cada vez más los americanos, el departamento de Estado por ahí está presionando. Va a presionar en el T-MEC y va a presionar por el lado de las Fuerzas Armadas y volvemos a lo mismo. Cuando salga el presidente López Obrador si este tema sigue y quien no lo tome, quien entre y no lo tome, va a venir otro tipo de presiones. ¿Y quiénes van a ser las fichas que va a entregar el régimen? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque se tardaron con García Luna, pero el juicio evidenció no que el prianismo, no, que el Estado hay una situación de vulnerabilidad de estos grupos hacia el Estado mexicano. Ese fue el gran mensaje, García Luna. Obviamente las debía, ahí está, le detuvieron la sentencia, creo que en septiembre se la dan, pero, ¿qué está pasando? Que tarde o temprano el departamento está a ver, 4T, entonces García Luna, hecha para acá. ¿Por qué? por la situación que hay y lo que dijo Graham, ojo con esa parte, el presidente está en un estado de negación. Entonces, ya con eso, ahí tomas, tomas, tomas nota de lo que pudiera venir de la respuesta americana. En un futuro. Así es. Francisco, pues, llego a negar que se produce en fentanilo aquí en México. sería neciar sobre una circunstancia que es pública y que además documentada. Sí, lo que pasa es que hay que recordar, hay que recordar, pues, Luis, que vivimos en la República de otros datos. Aquí hay otros datos. Entonces, y alégale a Lampayer. Pero, pues, como dijo el difunto, Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. no se puede negar lo que realmente estamos viviendo. O sea, es una negación abiertamente no puntual y es una manera pésima de defenderse de parte del presidente López Obrador de negar la realidad que vivimos en varios rincones de México. Este año se cumplen 50 años de la creación de la DEA. La DEA fue creada en 1973 por el entonces presidente Richard Nixon, que fue el primero que lanzó al pueblo americano una alerta por la seguridad nacional de crear un organismo para combatir pues ya un nuevo elemento dentro de las drogas que ahora se le consideran blandas tomando en cuenta lo que se está viviendo con el fentanilo con este el el lais es decir todas esas todas esas drogas sintéticas ¿por qué? porque el norteamericano el consumidor norteamericano únicamente usaba marihuana y LSD pero a raíz de la guerra en Vietnam y todo eso empezaron a usar heroína y eso empezó a causar estragos al interior de la comunidad estadounidense por eso se creó la la DEA ya con en el gobierno de Ronald Reagan hubo una nueva una nueva alerta porque se empezó a inundar el país de cocaína ¿no? y y aún así pues bueno todavía no se consideraban los estragos pero era una alerta nueva y era un reconocimiento tácito y hasta la fecha del gobierno norteamericano que pues en los últimos 50 años no han podido combatir como ellos quisieran el alto consumo que tienen allá en su país de tanta droga pero ahora están considerando lo del fentanilo como una situación de terrorismo tomando en cuenta que los principales químicos con el cual se forma pues vienen de Asia de China concretamente y ellos están considerando que esta es una nueva forma de ir este derrumbando raíces en Estados Unidos pero tienen más muertos ahorita Estados Unidos que en cualquiera de sus últimas guerras en las que han participado es decir el año pasado si el mil norteamericanos mueran en las calles más los que están muriendo día a día por eso es que es la alerta y es el tema de que quieren clasificar esto del fentanilo como una situación de terrorismo para entonces si a consideración de ellos México no actúa como debe de ser ellos tener entonces la manera de meterse a México este con las tropas para defender sus intereses contra algo que ellos considerarían terrorismo estamos cerca o lejos de eso no sabemos porque Donald Trump que anda en campaña nuevamente dice que lo primero que pondría él a disposición de los norteamericanos es que hacer con México por el asunto del fentanilo es decir tomamos medidas con o sin la aplicación de la ley es decir yo me meto y salgo me meto y salgo no sabemos pero por lo pronto yo creo que no se no se esperó el presidente López Obrador la respuesta que le iba a dar el día de hoy el senador Graham que es senador por cierto desde el 2013 me hace desde el 2003 ¿no? y desde el 2019 es el presidente de la comisión de justicia del senador o sea no es un senador del montón y le contestó puntualmente cada una de las preguntas y dijo lo que pasa que el presidente mexicano está en un estado de negación y cuando uno lee las declaraciones de este senador pues dice uno aquí que bien informado está pero hay que agregar algo se me hace que hace años otro funcionario de la Casa Blanca de seguridad estableció que el 30% de México estaba bajo control precisamente de las bandas de la alta delincuencia y obviamente fue inmediatamente desmentido pero la realidad ya está que ocurrió esta mañana por ejemplo en Cancún cuatro asesinatos ahí en la zona dorada ¿cuánto tiempo tenemos que está fuera de control ese pedacito si no controlan toda esa parte de Quintana Roo toda esa parte de Cancún es como cuando aquí enfrente en La Paz se le salió de control todo en aquel agarre que traían entre el cártel de Jalisco con la China y no sé qué y bueno lo que era nuestro uno de los principales polos de turismo que eran Los Cabos pues cuánto tiempo tardó en volver a recuperarse entonces cuando hay voluntad política se frenan y se hacen las cosas cuando no pues las dejan crecer aquí hay por supuesto comentarios del auditorio que nosotros agradecemos y señalan que pues solamente se culpa al gobierno pero que debe atender los problemas de adicción en Estados Unidos por supuesto que es un tema que se debe atender pero esta situación de las drogas pues desgraciadamente un círculo vicioso porque al final de cuentas hay quien las produce hay quien las hay quien las compra y obviamente quien ayuda a que todo este mecanismo no deje de fluir desgraciadamente sin embargo pues también llama la atención que de repente se pierde mucho el tema en México de decir es que aquí no se consume aquí se vende o aquí se produce y se lleva para allá pero que va a pasar el día que no pase eso que también se empieza a consumir aquí de manera masiva como se está haciendo en Estados Unidos como ya ocurrió con otras drogas y que de repente empieza a ser un problema también aquí en México con ese tema en los ochenta si nos recordamos este era el mismo tema con la cocaína que cuando empezaron a hacer los cuestionamientos en el gobierno en el gobierno de los Estados Unidos pues que dijo el presidente en turno bueno que si que si que si México era un trampolín de las drogas pues Estados Unidos tenía la alberca que ahí caían pero también se justificaba que las drogas no se quedaban en México que era la cocaína que todos estaban trasladando hacia los Estados Unidos que pasó años después pues grandes problemas de de adicciones se crecieron las adicciones en México a través de la cocaína y con otro tipo de sustancias recordar los solventes como hizo daño a toda una generación el uso de estos solventes hoy el fentanilo comienza a presentarse en algunos estados de la república aquí ya se ha hablado de algunas defunciones parece ser que no se quiera hablar mucho de este tema se ha hablado de cuatro o cinco casos aunque pudiera haber muchos más pero otros estados de la república ya también han empezado a estar documentando algunas defunciones por consumo de esta droga entonces si es sumamente peligroso no solamente para los Estados Unidos sino para México por el poder económico que le das a los grupos delictivos que producen esta sustancia química bueno pues en marzo pasado el secretario de defensa nacional dio un informe sobre el tema de las drogas y dijo que los aseguramientos sobre todo el fentanilo se habían duplicado esto que significa que la producción sigue en aumento en México entonces si hay producción de fentanilo y si no pues habrá que recordar aquí lo que va este año lo que se encinadó hacia las más de 48 laboratorios localizados y destruidos donde la mayoría de ellos se produce fentanilo y así está sucediendo en otras partes del territorio nacional y esa es la preocupación de los norteamericanos el problema es las defunciones la inhabilitación de mucha fuerza laboral que ya no van a poder trabajar porque si observamos las imágenes que pasan de las personas como quedan totalmente destruidos sus cuerpos que ya no tienen control sobre ellos pero también algo que les está lastimando más es la economía de su sector salud y las aseguradoras que las aseguradoras ya no encuentran como detener pues que quienes cuentan con estos servicios pues tienen que recurrir a tratamientos que son sumamente largos y normalmente no les salvan la vida o sea las consecuencias son sumamente graves y por ahí hay las presiones hacia los Estados Unidos y de ahí pues este golpeteo continuo que ha mantenido los Estados Unidos contra el gobierno mexicano con millones Milton bueno ahorita precisar el dato que daba Francisco sobre fue el general Glenn Van Herck el comandante en jefe del comando norte fue el que dijo en el 2021 que el 35% de los territorios en México están dominados por el crimen organizado que es el comando norte el comando norte está en Colorado y es el encargado de coordinar planear y decidir todas las cuestiones de mando y control de las fuerzas armadas junto con el departamento de estado o sea es alguien que le sabe pues entonces rápido salieron y dijeron no 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 esto no es así este que vuelvan las autoridades mexicanas ¿qué está pasando? obviamente hay un monitoreo por parte de nuestro principal socio comercial que está viendo como su socio comercial de la frontera sur una parte de su población un núcleo está generando una desestabilización social porque lo que decías Javier o sea en Filadelfia en otras en San Francisco en ciudades muy icónicas en Los Ángeles pues son ciudades casi de zombies hay barrios que son barrios de zombies donde ves a la gente deambulando ¿no? entonces ¿qué pasa con el socio que te está jugando así a través de una de un de una multi una poderosísima nación como China que está mandando precursores se arma aquí ese tipo de situaciones ese tipo de de mercancía ilegal se cruza y se desestabiliza al fin a ese a ese a ese país al final del día Estados Unidos piensa como imperio y como imperio hace prevalecer extraterritorialmente sus posiciones y ahorita yo no yo estoy en contra de esa situación de venir invadir hacer todo eso como ya lo que decía Trump en la mañana decía voy a ir tras los cárteles voy a ir por México y en la tarde ya iban tras él pues o sea hay que ver la conversación política en la mañana iba por los cárteles y al rato la justicia americana iba por él pero porque van por él para que no estén el 24 pero están acusando ah porque pagó una feria una dama para una digo una dama este ex ex playmed de 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 se le dijo sexual si este y el este le pagó con supuestamente tengo entendido es un dinero de la campaña para que él no este no 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 ventilar a ella este porque le podía afectar que le podía afectar en la campaña y aquí en México ocurre todo al revés entre más pícaros más se posicionan en el poder y es gracia es gracia si o no robé poquito de ese oro por ahí si si no este pues ve hoy la yin la yin la yin ve hoy como este el reportero Jorge Chaparro de la Razón increpa al presidente sobre Ignacio Valle el tema de Segalmex y ahí lo lleva y le dice oiga pero esto es que oiga le dije es el mismo periodismo que se hizo con la Casa Blanca con Toalla Gay con el ABC no es lo mismo dice el presidente y al final que le dice oiga bueno y bueno y donde está Ignacio Valle en gobernación o sea pero o sea no se va se va a ir contra todo entonces el reportero al final del día hizo periodismo y lo hizo ver o sea haz de cuenta que como el como el cuento del rey va desnudo o sea haz de cuenta que dijo eh mira como va el rey vestido según el rey traía un traje el cuento no digo habló del cuento traía un traje de los más granados pero pues el traje era invisible y llegó un niño y le dijo eh va desnudo el rey venía aquí a las playas no de conocido diputado local no no eso es una eso es una fábula es un cuento antiguo yo nomás lo quise hacer la comparación muy bien no no es todo es todo no nada que ver nada que ver conclusión francesca pues mira eh cuál es el detalle pues si también ya los norteamericanos están tomando medidas eh de cómo evitar que siga entrando pues toneladas y toneladas de pastillas de fentanilo es que este se ha convertido en el mejor negocio hoy por hoy de los grupos del narcotráfico es decir no hace mucho bulto pero les deja mucha ganancia porque una pastilla le cuesta a los cárteles que lo meten una pastilla trece centavos de dólar y allá la venden a diez dólares entonces por eso están saturando las calles de fentanilo y hoy en la frontera cuando pasa algún vehículo sospechoso pues está sometido a nuevos sistemas de detección de drogas sobre todo esos clavos que les llaman es decir cualquier bolsita por muy pequeña que sea la tienen que revisar porque ahí pueden ir cincuenta mil cuarenta mil pastillas de fentanilo pero si lo multiplicamos cada pastilla por diez dólares ¿cuánto es? imagínate entonces este tema va a dar para mucho y pues la verdad mientras se sigan tirando la bolita este entre el gobierno norteamericano y el mexicano pues no sabemos como dice Milton dentro de unos años cuando de repente le digan al Estado mexicano pásame tus nuevos García Luna y pásame dos tres gobernadores que hayan estado vinculados a este tema así es la historia es cíclico todo muy buenas noches buenas noches Javier muy buenas noches muy buenas noches y muy buenas noches maluditor recuerde que tenemos una cita el día de mañana en punto de las seis de la mañana en la primera emisión de los noticieristas por lo pronto lo dejamos con Vibra Radio tenga usted una excelente noche Vibra Radio Gracias por ver el video.